En el descanso, en más o menos 15, 14 minutos de entretiempo, ya vamos a conversar, hablar del partido, pero hay que decir las cosas como han sido, o sea, le están robando el partido a Universitario de Deportes, era penal, o sea, es penal, el Tunche Rivera, que anda, la verdad, espectacular, el Tunche Rivera, anda on fire, como se dice, mete un centro, y en el área, este chico defensor de Alianza Atlético, a ver si lo tengo por acá, descarado, descarado, o sea, es un penal descarado, ni siquiera es un penal, a ver, este chico, a ver, este es el once de Alianza Atlético, a ver, este creo que es Villegas, que ya tenía tarjeta, fue tan rápido, la verdad, que se metieron al camerino los jugadores de Alianza Atlético de Suyana, así volando, hicieron así, y desaparecieron, se fueron los jugadores de Alianza Atlético, claro, es viveza, porque Melián, el arquero que estamos observando ahí, les dijo, vámonos, vámonos, porque nos van a cobrar el penal, ahora en el bar está el señor Alejandro Villanueva, curioso nombre, ¿no? La verdad, y no, no vio nada, y el árbitro Michael Palomino no dijo nada, no dijo nada, el árbitro Michael Palomino, entonces, uff, terrible, los universitarios están recalientes, molestos, quieren el penal, y ya se fueron todos, vamos a analizar rápidamente cómo salió universitario de deportes a este partido, quiero saludar, como siempre, a la gente que nos acompaña, que apoyen este video con su like, su manito arriba, estamos viviendo el 0 a 0 de la U con Alianza Atlético, ya sabes que puedes, por supuesto, apoyar este proyecto también volviéndote miembro del canal, yapeando, me apoyas muchísimo, si puedes yapear por ahí, la cantidad no interesa, apoyas muchísimo y eres parte de la comunidad de este canal. Ahora, mira, así salió la U, así formó universitario, Britos en el arco, Guzmán, William, Riveros y Di Benedetto, ahí está su calificación de los jugadores que estamos viendo, a ver, después, línea de 5, bueno, esta es la línea de, sabemos de la U, cuando juega con dos carrileros, Andy Polo por derecha y segundo, Porto Carrero por izquierda, Yuriel Sely, el chileno Ureña y Calcaterra de enganche, buen partido de Calca, eh, buen partido de Horacio Calcaterra, la verdad, como, no voy a decir como en sus mejores tiempos, porque Calcaterra tuvo una época dorada en Unión Comercio, muy joven estaba Calcaterra, te hablo hace 10 años atrás, pero está jugando bien Calca, eh, ante la ausencia de Christopher Canchita González, que se lesionó en el partido pasado en Copa Libertadores, me parece que lo está haciendo bien, eh, Calcaterra, no lo está haciendo mal, pero, eh, yo me pregunto, y ya lo vamos a ir conversando en estos minutos que tenemos ante el segundo tiempo, si Jairo Concha estaba mejor en el partido para ustedes como titular, o creen que Calcaterra es el hombre a arrancar, yo tengo mi opinión, y de repente no les va a gustar, o de repente sí, no lo sé, la verdad, yo prefiero a Horacio Calcaterra antes que Jairo, y te lo voy a decir así rapidito, no lo voy a alargar mucho, como se dice, menos de un minuto, Horacio Calcaterra tiene experiencia para jugar partidos, eh, no, no sé si decir importantes o de esta magnitud, pero es un jugador ya experimentado, a diferencia de Jairo, que le, en Alianza Lima lo vimos muchísimo, que Jairo es un jugador muy intermitente, aparece un partido, un partido sí, un partido no, un partido de 10 puntos, un partido de 6 puntos Jairo Concha, entonces desaparece, mientras que Horacio Calcaterra no te hace partidos de 10 puntos, tampoco creo que hace partidos malos de 5 puntos, pero tiene una regularidad, esa es la palabra, tiene una regularidad de 6, 7, hasta 8 puntos, y no sube ni baja, yo prefiero un jugador regular, con experiencia, que pueda recuperar su mejor versión a un jugador intermitente, intermitente, porque un jugador intermitente no sabemos qué te va a ofrecer, un jugador intermitente no sabemos si te va a ofrecer un partidazo, te va a ofrecer un mal partido, te va, no, prefiero irme un poco más a lo seguro. Ahora, quiero ver el tema de Tuncha Rivera, que como vemos está con 6.1, tiene tarjeta Yellow Car, amarilla, con Valera, no me termina de convencer del todo a estos dos delanteros, me refiero a que, a ver, Valera no es que lo está haciendo mal, me parece un jugador incluso interesante, pero yo digo, si la U trajo para el Centenario un arquero, o perdón, un delantero como Dorregaray, estos son los partidos para darle a Dorregaray. De repente no te gusta Dorregaray, hincha crema que me estás escuchando, de repente te parece un delantero, qué te digo, pésimo, paupérrimo, un paquete, un parrillero, como quieras decirle a Dorregaray, pero, a ver, yo no estoy hablando de Copa Libertadores, yo estoy hablando, por favor, de un partido de Liga 1, que es importante para la UCI, y no le han cobrado un penal, sí, ya hablaremos también de ese penal, pero por favor, o sea, si no lo pones a Dorregaray en este partido, ¿para qué lo trajiste a Dorregaray? O sea, yo me pregunto, con todo el respeto, que gustos es el entrenador, Valera anda bien, el Tuncha Rivera anda para los aplausos, pero dale la oportunidad a Dorregaray. O sea, estos son los partidos para que Dorregaray lo juegue, si no juega contra Alianza Atlético de Suyana en Lima, por Liga 1, ¿cuándo lo vas a aprobar a Dorregaray? No sé, es mi concepción mía, de repente difieren por ahí. A ver, Mirko Montes se ríe, se burla de lo que digo, y me dice, están robando lo que le acaban de hacer a Universitario, es un robo, amigo, en la última jugada. Hay que reconocerlo, o sea, quítate el escudo de Alianza Lima y comenta sin camiseta, como se suele decir. Si esto le hubiera pasado a Alianza, lo de la última jugada penal, yo también lo hubiera reclamado, hubiera dicho, le están robando a Alianza, pero le están robando a la U. Esa última mano fue penal. El árbitro no debió dejar que se vaya, no debió pitar para empezar el final, y debieron quedarse en el campo, o el árbitro hacer llamar que no se vaya Melián y compañía a los de la Alianza Atlético de Suyana. Para mí sí es penal, y robo. Buen narrador y comentarista que le regalen un árbitro. Hola, Marcos Losa, Valencia, gracias por las palabras. Ese árbitro es más ladrón que Dina Balearte, dice Ray Vega. Un saludo para Ray. Félix, ¿cómo estás? Félix Soto, una pregunta, ¿en qué canal está jugando Universitario? La verdad, amigo, creo que es el canal buena, muy buena pregunta, porque los derechos lo tiene ahora otro canal. Me parece que es el paquete que tiene que pagar uno de la Liga 1 Max, si no me equivoco. Y no sé qué canal es, porque sé que es un paquete. José Alonso, Franco López, la U va a ganar igual porque tenemos la garra crema. Un abrazo para José Alonso. Yo creo que Universitario va a ganar. O sea, más allá de que un penal escandaloso no le han cobrado a la U y que el hincha crema cuando terminó la jugada, no sé si escucharon, escuchamos todos, cuando terminó el árbitro y pitó el partido, terminó los primeros 45 minutos, empezaron a decir una palabra que yo no puedo repetir acá en vivo, no puedo, porque obviamente YouTube no nos permite, no nos deja y es un tema de protocolo. Pero ustedes sí me entienden la palabra que gritó la gente y creo que lo escucharon. O sea, empezaron a gritar, hijo de, ya, eso, al árbitro, así se lo gritaron, a cara pelada, como se dice, le empezaron a decir, ta, 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 así, y el árbitro ha salido avergonzado del campo. Ojo, lo que pasa es que no puede ser, a ver, el partido no ha estado bueno, también para empezar. No voy a decir que la U, digamos, depende de un penal para ganar un 45 minutos flojos en realidad de ambos equipos, pero definitivamente que sí, un penal es importante, pero universitario no ha convencido. En este primer tiempo, ojo, en este primer tiempo a mí la U no me ha gustado mucho, porque lo he sentido al Tunche Rivera muy exigido, no lo sentí tan cómodo como frente a la Liga de Quito. Ahora, me puedes decir que son partidos distintos, Liga de Quito que tiene que ver, Copa Libertadores, para mí, más allá de que son categorías y campeonatos distintos, el jugador tiene que mantener una regularidad. Yo soy crítico, muy crítico de los jugadores, te digo, que son irregulares, que le pasa a la mayoría, incluso me dirás a Messi, Jala, pero si uno mira con otro perfil, hay jugadores que mantienen una regularidad. Y como te digo, yo hoy prefiero a Calcaterra, titular antes que Jairo, ¿no? Exalian Salima, porque Calcaterra me da eso, me da regularidad. Juega de 6 puntos a 8 puntos Calcaterra, ni te baja ni te sube, va por ahí, y te gana unas faltas incluso. Jairo, te puede hacer un partido de 10 y después te hace un partido de 5 puntos. Esas son las diferencias. Jan Zarevalo, no fue robo, amigo, ya había acabado el tiempo. No había acabado el tiempo. ¿Sabes por qué no había acabado? Porque cuando el Tunche Rivera tenía la pelota y del centro todavía no había terminado el partido. El árbitro lo pita el final del primer tiempo justamente cuando el Tunche Rivera saca el centro. O sea, me hizo acordar esa jugada, no sé si fue un partido del Barcelona, de una Liga Europea, que, ah, del Real Madrid, que Jude Bellingham se va expulsado. Una jugada igual. En la última jugada del partido, saca un centro gol de Bellingham contra el Valencia en Mestalla, ahí está, por la Liga Española. Ahora pasó lo mismo, centro de, me parece, Dani Carvajal mete Bellingham a la pierna, gol del Real Madrid. Era la volteada 3-2 del partido y victoria del Real Madrid, ah, que se iba a alejar más. Y en el último, el árbitro pintó ahí, el instante cuando el jugador ya había mandado el centro y era el gol. Entonces, está pasando un poquito eso de que los árbitros se están adelantando. Yo soy partícipe de que si, a ver, por lógica arbitral, el tiempo se pudo haber cumplido, ¿no? Vamos a suponer que el tiempo se cumplió. Un ejemplo. Pero si el otro equipo está atacando en campo de juego y está mandando un centro peligroso, por favor, por favor, tengamos un poquito de, ¿cómo se dice?, de lógica, ¿no? En la cabeza. El árbitro, en este caso Michael Palomino, usa el cerebro, ¿no? Con todo respeto lo digo, ah. Soy muy respetuoso de los árbitros, pero usa el cerebro, amigo. Usa la materia gris que tienes arriba. O sea, si el otro equipo está mandando un centro y ya tienes la pelota y ya mandaste el centro al área y el otro se está metiendo para anotar o para centrar y mete la mano, porque lo que ha hecho el hombre de Alianza Atlético, acá tengo la, dame un segundo, acá está, esta es la formación de la U, ya te lo mostré. Este, este señor, el número 4, Villegas, mete la manazo. Es robo, es robo. O sea, no quiero decir que el árbitro es hincha de Alianza o de Cristal, ya, para que no se resientan mis amigos aliancistas, que es hincha de Cristal y está favoreciendo porque Cristal está peleando arriba. No, pero sí deja que, deja que desear mucho, ¿no? O sea, un penal, claro. Era penal. Si estabas en el tiempo al límite, sacas el centro y mete la mano, cobra el penal y con eso termina el partido. Jennifer Grandes, sí fue robo. Bueno, ahí está. Un abrazo para Jennifer. Edgar, ¿cómo hago para yapearte? Me gustaría ver el partido. Claro, puedes hacerlo. Ahora vamos a dejar un comentario por ahí fijado con el yape, con el QR, el código, todo. Y por supuesto a los que apoyan ahí con sus cinco solcitos le agradecemos muchísimo, que es algo mínimo, yo sé, y me ayuda muchísimo a mí para seguir creciendo acá, les agradezco. Ahora en un rato lo vamos a fijar el comentario, ¿no? Pero gracias, gracias a los que están apoyando a través del QR, de todo, del número, los que mandan con su mensaje y todo. Agradecemos a todos los hinchas cremas. Ahora, rapidito, que se viene el segundo tiempo. Los suplentes de la U y los suplentes del otro equipo, de Suyana. Rapidito, porque se nos viene el segundo tiempo. A ver, la U, atento, te lo voy a dar. Tiene a Uguan Cajima en el banco, los que pueden ingresar. Nelson Cabanillas, van dos. Aldo Corzo, tres. Diego Dorregaray, cuatro. Edison, el Oreja Flores, cinco. Jorge Murrugarra.